Hola, mi nombre es Hugo Andrade Ruiz, estudio la carrera de Administración de Obras en Construcción Civil en la Escuela Superior de Sensico. Soy Damaris Guamení, pertenezco a la carrera de Diseño de Interiores de la Escuela Superior de Sensico. Hola, mi nombre es Mirela Cueva, estudio Diseño de Interiores en Tercer Ciclo de la Escuela Superior de Sensico. Curiosamente lo vi en la página de Sensico en el Instagram, me parece que había una convocatoria porque yo ya había perdido la esperanza porque en otras páginas ya me habían dicho que ya no había manera de ingresar al voluntariado, pero toda una vez lo vi, le di clic y bueno, me ingresó al portal y pude inscribir todos mis datos. A mí me tocó en la vía deportiva de Villa El Salvador. Bueno, la capacitación fue ahí, primeramente, bueno, yo soy voluntaria de ceremonias, ceremonias de bienvenida a la vía. Bueno, se hacen ceremonias antes de que la ceremonia principal. Se izan las banderas, se cantan los himnos respectivos de cada país que va llegando, y de eso nos encargábamos nosotros, de ver el orden, cómo iban llegando cada delegación. Bueno, en realidad, estar en la vía donde están todos los atletas de todos los países a la vez, es una experiencia sobre todo de encontrarte con distintas personas de diferentes costumbres, obvio idiomas, pero más que todo que se pueden juntar y puedes lograr una armonía en un deporte, o sea, que todo lo junte el deporte al final. Obviamente, mi angustia era que ojalá me envíen el correo, así y todo lo demás, porque de hecho estaba muy animado por querer participar. Es un evento importante y es la primera vez que pocas veces pasa en el país, ¿no? Y esas ganas de querer vivir esa experiencia, me llamaron, estuve muy contento esa vez, me dijeron, hola, estás seleccionado. Fui, el primer día fue todo bien bonito. Mi función era, bueno, a todos nos distribuían en varias áreas. A veces estábamos los que daban la bienvenida a los futbolistas, a veces, por ejemplo, yo participé en el área de softball y en los parapanicanos estoy en lo que es fútbol 5. Yo la primera vez que postulé dije, ¿softball? ¿Qué deporte? No tenía ni idea. Me puse a investigar y recién aprendí. Y ahora resulta que todos los de mi grupo, como sea, quieren practicar el deporte. Tuve la suerte porque me entré dos días antes que cerraran las postulaciones. Al comienzo fue quizás un poco decepcionante porque no me llamaban, no me mandaban correo. Después de tres semanas me llamaron para hacer la capacitación presencial. Llegué a pasar todas las capacitaciones y cerca ya de empezar los Juegos Panamericanos me di la sorpresa que estaba en dos deportes, que era rugby, rugby 7 y tiro al arco. Yo comencé primero con rugby 7. Fue una experiencia bonita porque me tocó justo lo que era parte vestuarios y parte almacén. Fue bonito conocer personas nuevas de otros países. Algunas veces me hablaban quizás de otro idioma que no los entendía. A veces fue gracioso porque yo no sabía su idioma, pero ellos me comenzaron a enseñar algunas palabritas de lo que ellos hablan. Estos pines cada uno son de cada país que vino a participar en los Juegos Panamericanos. Fue un bonito recuerdo en realidad. Aparte de que yo no hablaba mucho con Mireia, hasta que cuando comenzamos a hablar de los Juegos y todo, ahora como que hablamos un poco más. A pesar de estar en la misma carrera, en el mismo turno, creo que los Juegos Panamericanos han ayudado a que nos relacionen mal. Obviamente que los Juegos Panamericanos y Paramericanos han marcado un hito en la historia del Perú y ser parte de ello creo que es una experiencia increíble y que no se va a repetir. En Lima 2019 jugamos todos.